En el distrito de Huachis, conocido como la tierra de alisos y manantiales, ubicado en la provincia de Wari, región Ancash, se viene ejecutando un moderno proyecto de sistema de riego que beneficiará a cientos de agricultores de la localidad de Huachis. Nos juntamos con la calle de Huachis a que nos intersecta con agua, luego con la lluvia que nos estábamos en la calle, porque se deshacen con agua y la caja de agua. Invejarse en China. No nos acostumbramos a regar, naturalmente esperamos la lluvia, en mayor parte tenemos el costumbre, porque no llega el canal, por motivos de canal, a veces por motivos de agua, porque en el agua siempre nos quitamos, a veces se va el manchuria. El costumbre de sembrar es natural, porque todavía no llega canal, nuestro costumbre de cultivar con cultivos nuevos, el cultivo anterior, antiquísimo, desde el tema. Ha llegado el momento de iniciar nuestro trabajo, que fue de suma importancia para el desarrollo del agro en nuestro distrito de Huachis, que mucho tiempo dejamos como olvidado, pero hoy llegó el momento donde que nuestros agricultores usen el agua que es vida, y hoy en adelante le voy muy preocupado a nuestros usuarios de nuestra localidad, pensando en la agricultura. ¿Cuántas veces como candidatos hablamos y hablaron de la agricultura, pero sin pensar que el primer hito era tener nuestros canales? El agua que es utilizada por los agricultores para regar sus sembríos, proviene de las maravillosas lagunas de Milluach, Parina, Mayuacocha, fuentes hídricas que fluyen por el río Champará, punto donde se captará el agua a través de una línea de conducción de agua para riego, que beneficiará a los agricultores del sector potrero, Rarga, Pachin, Cercojircán, Shiracayoc, Magurro, Yanamaché, Shiraca y entre otros sectores de la localidad de Huachis. Nos encontramos en el distrito de Huachis, el río Champará, donde se va a hacer el canal de irrigación de río Champará, al sector potrero, Manchuria. De acá se va a tomar la captación. Desde este inicio tenemos canal un poco de 20 metros y de ahí proseguimos a hacer el entubado con sus cajas de registro y todo lo que dice el proyecto. Nos encontramos en el sector potrero, donde se va a realizar un proyecto muy importante de sistema de conducción de agua para riego, que va a beneficiar también a los pobladores de la localidad de Huachis. Acá nos encontramos ya con el inicio de obra respectiva, donde también los trabajadores vienen realizando también los trabajos correspondientes. Nos encontramos en la obra de línea de conducción, que se dirige a Yamanchuria, que está ejecutando en la municipalidad distrital de Huachis, al beneficio de la población. Ahorita nos encontramos ubicando las tomas laterales y cámara de limpia. Vamos a ubicar las tomas laterales en cada parcela donde es necesario para que por ahí riegan los beneficiarios. Bueno, el inicio es en la quebrada denominada Potrero, que más o menos está al fondo, a 150 aguas abajo del distrito, que en este caso es el distrito capital de Huachis. Conduce la línea de conducción por donde están las rocas del frente, casi por la mitad pasa, y sigue y sigue, más o menos llega a 10 metros de acá, 5 o 10 metros de acá de donde estamos parados. parados. ¿Ya? Sí. ¿Luego? Sigue conduciendo hasta llegar al sector de desvío hacia Manchuria. Estamos ubicados acá en la zona donde va a pasar la línea de conducción de los sectores de Potrero, Pachin, Rarga, Shirakayo y Magur. Por estas zonas, señores, va a pasar el canal de tubería, beneficiando a estas áreas de cultivo, lógicamente, esperemos que se convide muy pronto. El proyecto fortalecerá el desarrollo agropecuario de las cadenas productivas de sembrío de alfalfa, maíz, poroto, palto, papas nativas y numia, entre otros proyectos que están enmarcadas en el eje estratégico productivo del Gobierno Municipal 2019-2022. Gracias a Dios, señor alcalde Eliel Fidel Garrido Tello, habrá soñado, pues, algunas cositas mejor, pues, que hagas en su gobierno. Agradecemos bastante legalmente al señor alcalde que Eliel Garrido, que sea, pues, un poco, ¿no?, que para el próximo año un poco más mejor también, de repente. Legalmente este año un poquito está trabajando por diferentes obras, que está trabajando por Puna, por tanto, por Templo, que está, tiene su gestión, ¿no? Estamos bien agradecidos. Yo, yo me agradezco bastante a Eliel Garrido, alcalde municipal de Zobachis, Wari Ancash, por hacer esta obra, le felicito bastante. Hola, que cumpla con todos los pobres, en todas las chacras que llega a ese agua, o seque a ese canal, que llega a ese líquido vital para sus terrenos y para frutalmente ahorita que están construyendo, están plantando su palto, ojalá que haga un buen, un buen trabajo. Eso sí, le quiero bastante. Y así, gracias al señor alcalde. Claro, hermano, este lo felicito mil veces, como le digo, en nombre propio le felicito al alcalde y que siga adelante, hermano, con su gestión. Y queríamos un poquito más que lo incremente de acá, que va a venir de Champará, que le implemente más el agua y nada más queríamos, señores. Quizás más esperamos, como un visitante, hermano, le felicito a él, no digo a carne propia, amigo, que yo necesito, sino que necesitan mis hermanos de acá, que vivimos en parte de abajo, hermano. Claro, hermano, en nombre de Waxis, me disfruto y me digo, en nombre de mi padre, de Pelagio Machuca Betete, hermano, lo expreso en mis frases, hermano. Porque de acá comenzamos a mejorar el agro, de acá comenzamos a mejorar la ganadería, de acá comenzamos a hablar de las crianzas menores, como los cuyes, los conejos, y de las lecheras, de mucha importancia para la vivencia de la humanidad. Señores, solo espero es apoyo de nuestros conciudadanos para seguir trabajando siempre en unidad entre todos nosotros, porque todo depende de nosotros. Si nosotros vamos a trabajar de la mano, proyeceremos, creceremos y venceremos todas las dificultades que se presiden. ¡Vamos a crecerlo juntos! El agua es vida, y los proyectos que vengan de la mano con el agua va a tener mucha relevancia. Solamente pedir a la institución privada que esté muy acorde con las expectativas, con el expediente técnico, en función de terminar los objetivos de la mejor manera. Este proyecto consiste más o menos, aproximadamente casi tres kilómetros de línea de conducción. cuenta con su captación, desarenador, tiene sus tomas laterales, así mismo como tiene también cajas de inspección durante el recorrido, que ya en su momento, en el tema de replanteo, se van a ubicar esas obras de arte. como un regidor que siempre anhelamos que nuestro pueblo pues tenga un crecimiento, un crecimiento en el agro, que es nuestro motor fundamental para nuestro crecimiento. Pues lo haré presente a mi comunidad, con un orgullo quizás, porque nunca se ha escuchado como el alcalde ahorita, como dijo, siempre venían con promesas, pero no lo han cumplido nunca. Pues agradezco a Plana Docente del Consejo, a todas las autoridades que están ejecutando, con esto pues me quedo muy orgulloso, y muchas gracias. ¿Qué tal, estimados televidentes? Nos encontramos en el sector Yurac Maré, distrito Huexix, provincia de Aguari, región Ancash, donde acá vienen también cultivando también el terreno correspondiente acá en Yurac Maré, están cultivando el maíz, acá los trabajadores, también vienen cultivando esta parcela correspondiente ahí. Como le vienen, podemos mencionar que los hombres del distrito de Huexix son hombres trabajadores, hombres de chamba, como se dice, acá en este importante lugar. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué opinión tienes sobre este sector importante acá en el punto de la región de Ancash? ¿Qué es lo que siembran acá en el distrito de Huexix? Coméntenos. Bueno, acá, yo soy de otro distrito, distrito de Rapallón, claro, a ayudar a una familia nomás, estamos acá, y claro, siembran lo que yo veo, pues, sembran maíz, hay calabaza, numia, ahorita creo que están sembrando, ¿cómo se llama? planta falto, Sí, porque, así es, ¿cuál es su nombre, tío? Yo, yo me llamo Constantino, Sánchez, Sánchez, ¿qué más? Remigio, Remigio, ¿qué opinas sobre, como le estaba manifestando, sobre este canal de riego, que se va a implementar acá, en diferentes sectores, y va también a fortalecer la agricultura, ¿qué opinas? en mi parecer está bien, en mi parecer, sí, está, está bien, y por eso yo lo valoro, ¿no?, al distrito de Bacchis, ojalá que haya así, igualito en nuestro distrito, distrito de Rappellón, y eso, yo felicito, bastante a, a las autoridades, ¿no? sí, al alcalde y todo.